Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Antes de comenzar con esta información, suscríbete a este canal y dale un me gusta al video. Atención, tremenda polémica causó la condecoración de Dina Boluarte a la congresista de la izquierda, Javier Comunista, Isabel Cortés, la popular chabelita. Prácticamente la sepultaron criticándolo duramente por parte de sus camaradas. La parlamentaria de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Isabel Cortés, la popular chabelita, se defiende de las críticas que viene recibiendo tras recibir la medalla de orden del trabajo en Palacio de Gobierno de manos de la presidenta Dina Boluarte. La parlamentaria ahora asegura que ella votó por Pedro Castillo y por ende, ya que venía en el paquete, votó por Dina Boluarte, por lo cual la mandataria es presidenta actualmente. Asimismo, chabelita declaró lo siguiente, que la izquierda, que en mi crítica es hipócrita, arremetió a la legisladora antes de prometer que dialogará con diversos frentes políticos para tratar asuntos públicos. Respeto sus opiniones porque estamos en un país democrático, le debo explicaciones a mi base y es por eso que he aceptado recibir esta condecoración, justificó chabelita. En otro momento, la congresista Isabel Cortés mencionó que votó en abstención por la última moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte, al considerar que esta medida no resuelve los problemas que aquejan al país. En un principio quise la vacancia, pero no lo tuvimos claro. Si vamos a estar de vacancia en vacancia, ¿cómo enfrentaremos los huaicos? Dijo irónicamente. Finalmente, ¿qué opinan sobre este informe y sobre las declaraciones de Isabel Cortés, la popular chabelita que despotricó contra la izquierda caviar comunista y les dijo que son hipócritas? Déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Adiós.